Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Quién viabiliza? Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. Tenemos que hacer respeto y estamos intégralmente porque no nos tiene en cuenta. porque con los pocos que están ahí en el salón no hay cuoros y no nos dejan intervenir a nosotros también para que pueda haber tengan en cuenta todos los que estamos conectados no hay moderador ahí en esa reunión eso sí no se puede hay que enviar una cancelación no se escucha nada es un doctor Diana Londoño José Abraham Suárez Luis Alberto Urbano Luis Eduardo Amaya Luis Eduardo Amaya María Elena Díaz María Elena Díaz María Linda Cortés María Linda Ana de Cinecitos 2 Melba Barcas Miriam Díaz Esa es Villahermosa también Esa es Villahermosa también puede estar Esa es Villahermosa Villa Italia también Alicia de Mal de la Rivera Está la Rivera también Está Villahermosa que aquí está El 13 de junio Villahermosa está cooperativa Sí, está cooperativa Está Villahermosa Esta es la Villahermosa Sí, está Estadulipo Cárdenas El 13 de junio El 13 de junio Rubí Marino Edilis está Los banqueros que trajo hoy Es Castela Subalga Ah, de presidente aquí está Villa Italia pero por Villa Italia hay que tener en cuenta que sean presidentes de Europa no, se nos va a sacar la lista Diana, aquí está Villa Italia también Diana, aquí está Villa Italia muy buenas tardes 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 ustedes tienen hasta el miércoles para eso el miércoles no sé estamos dispuestos estamos dispuestos a venir a que confirmen pero por qué confirmen o cambiar el proyecto si ya todo estaba ya está definido ya está definido ya que no han abogado la campaña que no ha funcionado para que no se haga si sí que no han abogado que no han abogado que no han abogado buenas tardes buenas tardes buenas tardes muy buenas tardes de Hamilton señor Hamilton señor 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 no ha abogado 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 todo, todo, todo está listo ¿Quién está dirigiendo la reunión virtualmente? ¿Quién está dirigiendo la reunión virtual? Ahora le den la palabra a los que estamos virtualmente ¿Quién está dirigiendo la reunión virtualmente? Aló, buenas tardes Nosotros no nos están teniendo en cuenta que nos permitan hablar a los que estamos virtualmente esas son las opiniones que me gustan hacer qué pena mucha desorganización mucha desorganización ni se escuchan ni dejen ni escuchan los que estamos conectados yo creo que debemos de desconectarnos y que esta reunión no tenga validez entonces nos salimos de reuniones ya estamos aprobando lo que hemos aprobado nosotros para que van a hacer otra reunión para aprobar lo que ya está aprobado no es otra reunión, mañana la comisión de 2018 va a estar en la alcaldía a las 11 de la mañana ¿y para qué van a volver a hacer lo que ya habíamos firmado? oiga Gildo, ya lo que estaba hecho eso ya estaba aprobado, ¿por qué lo quieren quitar? pues no me iba a ir allá a pelear entonces para que nos escuchen allá en la unidad de participación ciudadana en vez de adelantar vamos a retroceder ¿qué pasó? seguimos en las mismas seguimos pero eso ya había sido aprobado porque es que eso ya había sido aprobado en 2018 correctamente, y eso ya había sido aprobado hay que haber un diálogo, un diálogo entre todos antes del viernes de este tema que ya está productivo porque si no la plata se puede perder se pueden perder esos 69 millones si no se organizan pero lo que pasa es que eso ya estaba aprobado bueno, no, no, no no, 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 no yo decía, no terminaba la atención y mañana la comisión de 2018 no participó en serio que es una falta de respeto es una falta de respeto El señor Tígerón salía a decir otra cosa, entonces todo se dio a hacer una mezcolanza. Por eso, el señor Tígerón debía respetarse. Tomamos agüita, señor Tígerón. Presidente, muy buenas tardes. Presidente, acabamos de terminar la reunión. Mañana acabamos de reunirnos. La reunión de la oficina actual nos vamos a reunir a las 11 de la mañana. Para que nos veamos mañana a las 11 de la mañana en la alcaldía. Presupuesto 2018, la comisión. ¿Y quién es la comisión, Hildo? Diga. Ya significa que le mandamos por el grupo y citamos quiénes son. Yo lo leo personalmente, ¿sí? Pero, Hildo, sí. Feliz tarde para todos. Bueno, para qué dilatar eso, porque eso al final de cuentas nadie va a tomar decisiones. Bueno, mandámonos ya. Olimpa, Olimpa, 14 presidentes. Oiga, no, ya 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 no. No, pero, pero se queja el presidente de que hubieron 14 presidentes de la comuna 3 de manera virtual y no se les dio el uso de la palabra en ningún momento a ninguno de los 14 que estaban en línea. Correcto, correcto. No se les dio la palabra. Ahora, ahora, lo delicado y lo grave del asunto limpo, Estela, Ana Lucía y los que están en línea es que el señor jefe de la unidad de participación ciudadana no sabe ni dónde está parado porque menciona una parte en donde dice que no sabe cómo va el proyecto. O sea, ese señor no sabe dónde está parado porque dice, el otro proyecto no sabe ni cómo va. Cuando fue algo que se apruebe en el 2018, 2018. Lo que pasa es que son personas que no saben de dónde están parados, no saben cómo va el proyecto. En vez de ponerse a mirar el proyecto, cómo van los proyectos y después venir a las reuniones y hablar. Pero son personas que no es... Imagínense, si el mismo señor de la unidad de participación ciudadana no sabe, no conoce los proyectos que fueron presentados por la comunidad, ¿cómo va a venir aquí a orientar y a guiar a la comunidad si no sabe dónde está parado? Es insólito eso. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, porque la alcaldía se destaca de disculpas con el cuento de la mano.